¡Para la carita! ¡Fío de Bolivia! Una media noche vistió su uniforme de combate, calzó su boina roja y agarró un frío fusil, le dio un beso a la mujer, le dio la bendición a los hijos y salió a la oscuridad tremenda, terrible, junto con otros, muchos jóvenes venezolanos. Que algunos querían esperar, otros no queríamos esperar más. Veíamos ya todo, la situación clamada, ¿qué esperar más? Yo tomé la decisión el lunes a medianoche, 3 de febrero a la medianoche. No fue un golpe de estado ni un intento de golpe. Una rebelión militar de la juventud militar. Panquetas se apostaron frente al palacio en busca del presidente Carlos Andrés Pérez. En este momento, grupos de estudiantes están uniéndose a las fuerzas patriotas y están por incorporarse al grupo de oficiales que están desde tempranas horas de la mañana acá en Valencia. Tú recuerdas, Pancho, la operación exitosa que tú comandaste en el Zulia, fue muy exitosa. En Maracay la operación fue muy exitosa, en Valencia también, aunque no pudimos. El regimiento de paracaidistas José Leonardo Chirinos en Aragua pretendieron por sorpresa tomar el palacio de Miraflores. Y entonces es cuando me dice Santelí, Chávez, ahora hay que tener cuidado porque la orden es que salga de aquí muerto. Porque había francotiradores rodeando aquello, con orden de que yo no saliera vivo. Carlos Andrés Pérez me conocía. Cuando me dicen que la orden es matarme y los aviones pasaban muy bajito, F-16, pasaban dos aviones. Entonces me llegó la idea de la muerte. Saben qué recuerdo me hizo concluir en pocos segundos así, yo no muero hoy, mis tres hijos. O sea, de inmediato recuerdo que el avión pasaba y pasaba y estábamos viendo por dónde salir y yo pensé, Rosita, María, Huguito, yo hoy no muero. Después que yo salí de la cárcel, María, me escribió esto. Aquí está lo que me escribió un día María, mi hija. Desde niña he estado tratando de entenderte, padre. Esas ganas de vivir, ese ímpetu, esas esperanzas. Aquel vístanse que vamos a salir sin saber a nunca a dónde. Y llegó el día, llegó el hecho que me ayudaría a entender aquel glorioso 4 de febrero. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La gente se pregunta, bueno, que pareció como un acto de magia aquello. Todo el mundo se sintió atraído. Esperaban eso. Cuando él dijo así por ahora, bueno, eso fue una frase que se quedó en nuestra mente, en nuestro corazón. Por ahora es porque hay una esperanza. Y desde ese momento, pues, nosotros creímos en él. Esa era la solución chave. Los compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento. Esa es chave, es un comandante, con todos sus amigos, con todo lo que hicieron en este país. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento en Venezuela, acabar con los corruptos. Un corrupto como Carlos Andrés Pérez, un asesino como Carlos Andrés Pérez. Porque esa fue la salvación de la democracia. Porque ese es el verdadero libertador de la patria. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.